Una feliz semana para todos los agustinianos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que nos unimos en la fe en Cristo Jesús y que sentimos el gran honor y el gran privilegio que Él nos hable a través de Su Palabra. Estamos en este septiembre tan bendecido que es el mes dedicado a la Palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. Vamos a pensar en algo muy importante, vamos a pensar en nosotros mismos ubicados delante de un Dios vivo, de un Dios que nos habla y para ello nos motiva mucho, nos inspira el ejemplo de nuestros santos. Para nosotros el ejemplo de San Agustín, nuestro Padre, es un ejemplo de motivación, es un buscador de la verdad y en esa búsqueda encuentra la presencia de Dios, encuentra la voz de Dios, encuentra la fuerza que le transforma, que le convierte a través de la Palabra de Dios. Pensemos nosotros también, motivémonos, inspirémonos a ubicarnos siempre delante del mensaje, esta palabra viva y eficaz. Todos necesitamos siempre de reavivar nuestros procesos de conversión, de cambio, de oración y sobre todo de nuestra relación con Dios. Un paso hermoso es llenándonos de lo que Dios quiere para nosotros, saber la voluntad de Dios, unirnos a la voluntad de Dios. Uniéndonos a su voluntad podemos expresarla en nuestras relaciones interpersonales, en los signos de amistad, de solidaridad y de fraternidad. Que el Señor les bendiga y nos conceda siempre la fuerza, a la gracia de su Espíritu para responder a lo que la Palabra de Dios nos invita a vivir. No te olvides esta semana volver a la lectura orante de la Palabra de Dios. Un momento de la lectura reposada, un momento de ver qué me dice ese texto y un momento de mirar mi vida y proponer una acción concreta o algunas acciones concretas para honrar a Dios, para honrar que Él me habla a través de su Palabra y yo responderle en una acción para su gloria durante esta semana. Sea en tu familia, sea en el colegio, sea en tu comunidad, sea allí en tu trabajo. Que el Señor les bendiga a todos y nuestra Madre del Buen Consejo interceda siempre por cada una de nuestras familias. Gracias por ver el video.